Bailamos José Busca Saluda Alfonso Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sale por allá Lo único que yo quiero es cantar No me hagas sufrir, me romperá Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Y claro tendrás que parar, señora Todo mi sufrimiento Llorarás y llorará Si nadie quiere que consuele Así te darás de cuenta Que si te engañas duele Bailararararara ¡Epa! Después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Si nadie quiere que consuele Así te darás de cuenta Que si te engañas duele Si duele, si me caen Me duele mucho Aquí ¡Que vivan los fieles! ¡Que vivan! ¡Que vivan las mujeres fieles! ¡Ya! ¡Bele, que vivan las mujeres fieles! ¡Que vivan las mujeres fieles! Sufrirá, sufrirá Tú no quisiste sufrir Ahora que diga soy yo Pero que no, que sí, que sí Y ahora que voy a vivir Vivirá como yo quiero Vivirá como yo quiero Sé que llorará Sé que sufrirá Sin duda, sin duda, sin duda ¡Esa vuelta es el suel! ¡Vueltacita! 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 ¡Carmen Cantú! ¡Barrio, barrio! Y ahora tú lo vas a repetir Este corriendo que te traigo Que llora, que dice Llora, llora Ahora que ya no me quieres Tú lloras Ahora que tú ya no me quieres Llora, llora Ahora que ya no me quieres Tú lloras Ya no me muevas de tus siete pies Ya no me muevas de tu cantiflora Lloras, lloras Ahora que ya no me quieres Tú lloras Deja llamarme Déjame llamarme de tal etornada Lloras, lloras Ahora que ya no me quieres Tú lloras Porque tú ya no me quieres Ahora que tú ya no me quieres Tú lloras Lloras, lloras Ahora que ya no me quieres Tú lloras Dile que tú lloras Tú, 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 tú Tú lloras Lloras, lloras Ahora que ya no me quieres tú lloras ¡Eh! ¡Ja! ¡Rico Moby! ¡Ya! ¡Eso lo sé! Y ahora tú lo vas a repetir Ese corrido que te traigo que llora ¿Qué dices? Llora, llora Ahora que ya no me quieres tú lloras Ahora que tú ya no me quieres Y ahora que tú tú ya no me quieres tú lloras Llora, llora Ahora que ya no me quieres tú lloras Ahora todo ya se acabó Ya se acabó ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Repítese con los comidos que dices Llora, llora Ahora que ya no me quieres tú lloras Te quiero que tú mueves la cintura Te mueves la cintura Patecita que llora Seguridad, llora Seguridad, llora Ahora que ya no me quieres tú lloras Lloras de ruido y cansa ¡Cálvalo! Llora, 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 llora ¿Qué dices? Llora, llora Ahora que ya no me quieres tú lloras Ahora que tú ya no me quieres Llora, llora Ahora que ya no me quieres tú lloras Dices tú lloras Que me quieres tú lloras Tu, 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 tu tu, tu, tu lloras Río Y ahora tú me estás llorando Escucha bien lo que te digo Una vez y me está tocando Salsa, salsa de la rica Salsa, salsa de verdad Porque tú, tú, tú lloras Ahora todo ya se acabó Ya se acabó ¡Un aplauso! ¡Epa! ¡Eso! ¡Qué rica canción! ¡Salsa!